La Rosa en Una Onza de Rosado La Rosa en Una Onza de Rosado La Rosa en Una Onza de Rosado Seré una excelente compañera Doy el estado del tiempo, predigo el futuro No necesitarás pensar qué va a ocurrir Lo sabrás a diario de antemano Son 300 pesos Y gracias por su compra Eres bueno, generoso y considerado Los gigantes perdieron 3 a 2 La temperatura en Denver fue de 55 ¿No es divertido? 80 kilos Está haciendo... Gracias Iba a decir que está haciendo calor ¡Oh! Tienes aire acondicionado Esas máquinas hacen de la vida Una delicia Oprimas un botón y a disfrutar Y están hechas para servir sin ninguna molestia ¿Cierto? Piensa en las horas bombeahorradas La máquina ha llegado para servir Ya veo que saliste a tomar aire fresco ¿No es agradable? 80 kilos Espera un momento Viene hacia ti mucho dinero Pronto Oye, amigo rosado Tengo algo para ti Pronto recibirás Un pago atrasado Pero debo prevenirte Ten mucho cuidado Te tengo buenas noticias, 80 kilos Tu futuro está... Tu futuro está a tu espalda ¿Ves? Te lo dije Adelante Recógelo Tengo el presentimiento De que no confías en mí Soy rico Soy rico Una bolsa llena de dinero Soy rico Rico Rico, rico ¡RICO! Rico, rico, rico Rico, rico, rico Debes admitir Que decía la verdad Pesa 112 kilos Se pinta el pelo Y ejerce una mala influencia En sus hijos Además tiene muy mal carácter Muérdela, Firulais Ya basta, Firulais No vale la pena esa tonta balanza Mala suerte Mala suerte ¡Augilio! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! ¡No se la dará! ¡Menudo! ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Haz algo! ¡Arrójame un salvavidas! ¡Si se mojan mis baterías, no podré hablar! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Arrójalo! ¿Te arrepentirás 80 kilos? ¡Me necesitarás algún día! ¡Socorro! ¡Ah!